Yo creo que no, que en cuanto a lo que es cantarla, va bien. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Yo creo que el único problema que tengo con la canción, bueno, aparte del beat que lo necesito el metrónomo, es que cuanto más la canto mejor me sale. Es como que es una canción que tiene tanta emoción que la canto la primera vez. Me pasó ayer en el estudio, ¿no? Y bueno, está bonita, pero luego la canto una segunda vez y me quedo... Sí, sí, está muy bien. Y no tengo ni idea del escenario, de dónde voy a estar, qué va a pasar... Sí, pero... Entonces... Bueno, Vicky te lo dirá, ¿no? Es que le pregunté el otro día y me ha dicho que es sorpresa. ¡Ay, sorpresa! ¡Ah, qué guay! Sí, pues mira, yo tampoco lo sé, o sea que... Vamos yo, pero la cosa es que es la primera vez también que yo no he pensado qué movimientos voy a hacer, cómo me voy a mover, y yo creo que eso va a estar bien. Yo creo que está muy bien porque ya directamente es porque lo que necesita. ¿La canta un poquito y vocalizamos o algo de esto? ¿Sí? ¿De cansancio vocal? Muy bien, ¿no? Hoy estoy súper... Los lunes es un día maravilloso. ¿Es maravilloso? Los lunes estás contenta. Sí, sí. Antes estaba cantando y me salía... Hecha. ¿Qué son? Me salía hace unos días. ¡Oh, muy bien! ¡Eh, poco a poco, poco a poco! Los lunes ya mañana no... Bueno, Dios mío, pero a ver si... A ver si lo aguantamos. Me mata sobre todo los martes, cuando tengo que ensayar de las últimas, que yo ya, a partir de las nueve, yo ya no tengo voz. Entonces, si me toca ensayar a la once, pues con la voz cansada y encima hago la canción cinco veces, me mata eso. Al día siguiente amanezco fatal. To the ones who never left me We've been down this rock before I'm so sorry I'm not sober anymore It wasn't my intention I'm sober to myself ¡Ay, hija! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! Volvemos a hacer una vez más. Vale. Igual puede probar un pelín más de crescendo en el Mamanjari del final, pero... Es que está tan bien. Es tan guay. Sí, sí, sí. Nada que decir, amiga. Y este primero lo mantendría bajo. ¡Bien! Me parece que cuando aumento la intensidad en el estribillo, luego a lo mejor se me va lo del pliegue tieso, ¿sabes? Ah, se me olvida. Se me olvida. Estoy ahí... Sí. Pero yo creo que lo que tienes que hacer es dejarte llevar, disfrutarla y hacer lo que te dé la gana, en realidad. Sí. Sí. Sí, sí. Dejarme llevar con la canción. Sí, sí, porque es tan bonita y te queda tan bien que viniendo de la interpretación y de lo que quieres contar, yo creo que cualquier elección de hecho es perfecta. Perfecta. Vale, sí, sí. ¡Ay, hija! ¡Qué bien, hija! ¡Qué bien, hija, de verdad! Hacemos escala y no sé si Manu estará o no. Vamos a mirar a ver si está Manu. Yo creo que no está. Vamos a mirar y nos vamos allí, hacemos escala allí. Con el piano este chapucero de Miaipo. Que nos cante algo, ¿no? Claro, pues que nos cante ya algo y después hacemos la escala. Ah, pues lo que quieras. Lo que voy a cantar si yo no... Lo que tú quieras. Si yo no canto. Si yo no canto, yo de hecho no sé qué hago aquí. Lo que te estaba diciendo es que me gustaría, al salir, juntarme con más gente que escriba y hace cosas. Como nutrirme de los demás y que al final salga algo. Sí. En español seguro. Ya luego el estilo... Lo que salga. Y no tienes ni idea de qué hacer en la final, ni idea. No. Dices que no. Te digo que igual ya tendría que ir pensándoselo por si acaso. Pues no es pensando, que estamos a dos semanas, ¿eh? Hombre, en español sí cantaría, creo. Y... Que yo qué sé. Puse la nueva de Manuel Carrasco porque me encanta cuando no la canto aquí. No paro de escucharla todo el día. Le tengo frito a todo el mundo. Y ya lo sabes de Marta Soto. Y... Pues nada, chata. Tendrás que darle una vuelta. También he pensado tirar de las canciones que canté en el casting. ¿Qué cantaste en el casting? Sí. En la primera fase canté No One de Alicia Keys y La Puerta Violeta de Rosalén. Dos cosas completamente diferentes. Sí. En la segunda fase canté Steal Into You de un grupo que se llama Par Amor. Y ya lo sabes de Marta Soto. Con la guitarrilla de esa final. Y ya en el casting final canté Vengas cuando vengas del Kanka. Shura Benaz de Tori Kelly. ¿Conoces Tori Kelly? Sí. Muy chula. Y... Y si paso o no de Vanessa Martín. Tampoco sé que soy capaz de cantar ahora que podía cantar antes. ¿Sabes lo que te digo? No sé ahora dónde está mi... Porque antes cantaba más cosas. Tenía más posibilidades. Ahora estoy un poco reducida. ¿Pero por qué? ¿Por la lesión lo dices o por qué? Sí, ¿eh? ¿Cómo ha ido acarreando tantos cansancios? ¿Y en qué momento aparece la lesión? Eh... Con Born This Way. En la gala 3. Ahí me quedé afónica. Bueno, pero ella traía la lesión de... Sí, la traía de antes. Sí, sí. Pero eso es lo que yo digo. No, la lesión ha sido de estar cantando... Como una... Bruta. En los hoteles. En conciertos no sé cuántos. Siempre he forzado. Pero yo antes tenía la voz muy diferente, o sea... Me acuerdo de cuando yo cantaba en la iglesia. Y siempre me hacían... Tienes la voz súper digna y súper dulce en el suelo. Y ahora es todo lo contrario. Claro. Pero a ver, seguro que... Yo que sé, igual a la que puedas descansar un poco más. Sí. Y con todo lo que ha... Yo lo que digo es que con lo que tienes, con este ritmo, a poco que descanses, después seguramente pegarás mucha mejoría. Claro. Me ha dado mucha pena porque yo sé que podría haber hecho más cosas. ¿Sabes? No sé. Rollo esa. Que yo disfruté un montón en la semana de Ponte y Suey. Es que... Era muy guay. Un revival. Venga. ¿Sí? Venga. Dale aquí a esta cosa. No sé si soy capaz de cantar nada. A ver. No me acuerdo de esto. Qué gracia, esa es mi voz. ¿Yo? A ver. ¿Tú qué decías? No sé si la podré cantar. Pero... Vale. Venga, para tu clase. Venga, iros ya de ahí, chiquis. ¿Pues qué? Bueno. Pues ni tan mal, ¿no? No sé. No sé. Pues hoy ya hace mejor. La hacía mejor. Eh, no. Está muy bien, ¿eh? Sí. Hombre, ¿tú cómo lo oyes? Y tanto que está bien. No sé. Está fenomenal. Ya ves. Pues dicho esto, os dejo. Muy bien. Me voy a ver al famous. Hala. A ver qué canta. ¿Qué famous tiene ahora contigo? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver.